Aquí en la Ciudad de México, por el feminicidio de Poli Olivares y la tentativa de feminicidio de Fernanda Cuadra, un tribunal fijó para el próximo 15 de noviembre la audiencia en la que se van a dar a conocer el tiempo, los meses, los años, los años serán en este caso que pasará en la cárcel el responsable Diego Elguera. Podría alcanzar hasta 70 años de prisión. Este veredicto se ha aplazado en más de seis ocasiones ya y pues continúan a ver si ya esta fecha es la buena. Ya le contaremos aquí.